¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Fútbol América recibe... Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de León. Señores, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán a León. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo, y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión el equipo de León buscará aprovechar su condición de local, ya que recibe en cancha del estadio Nou Camp a las Águilas de la América. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por Yarrine, como recordaremos, la jornada pasada, las Águilas vienen de empatar a uno ante el equipo de Rayados, en un partidazo entre los mejores de la liga. El equipo de la América, como recordaremos, está jugando la liga de campeones de la CONCACAF, y a media semana se enfrentó al equipo de Real Esteli, equipo de Nicaragua, y en esa ocasión las Águilas lamentablemente terminaron por perder su invicto, ya que terminaron por caer dos goles a uno, y bueno. Al minuto 90, Quiñones marcó un golecito para la América, por lo que se trajo el gol de visitante, y bueno, ya veremos qué tal le va al partido de vuelta. Mucho ojo con esta llave, que si la América la gana en la vuelta en el estadio Azteca, las Águilas se estarían enfrentando a las Chivas en los octavos de final, por lo que tendríamos un Clásico Nacional en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero bueno, ya veremos qué tal les va. El equipo de León, por su parte, la Fiera, como recordaremos, la jornada pasada vienen de ser goleados 4 a 1, y bueno. Personalmente pienso que la América se lleva los 3 puntos, ya que el equipo de León no viene jugando nada bien, pero bueno, ya veremos qué tal les va a estos dos equipos. En la tabla general, encontramos a las Águilas de la América en la tercera posición con 11 puntos, mientras que el equipo de León se encuentra en la posición 13 con 4 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el equipo de León lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de León son transmitidos por cable, única y exclusivamente por la señal de Fox Sports. Así es amigos, estos partidos no van por televisión abierta, únicamente se ven por la señal de Fox Sports 2. Pero mucho ojo que este partido tú lo podrás estar viendo aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro. Lo puedes buscar en tu navegador León contra América Marca Claro. Y en ese canal o en ese video que selecciones, tú lo podrás estar viendo en vivo. Recuerda que este partidazo inicia a las 7 de la noche, tiempo de México, para que tú no te lo pierdas.